¡Hola! ¿Qué tal mi gente buena de todo el área triestatal de New York? Yo soy el Super Panita Lai y estoy aquí para hacerte una invitación de esta noche. No te lo debes perder, esta noche el Fue Lounge se viste de playa. El hombre que trajo nueva cara a la alegría del verano en Nueva York. Fama ENT presenta una fiesta completamente playera. No importa cómo vayas a ir vestido, esta noche el Fue Lounge es el Bonche Baywatch Party. Así que no te lo debes perder, es un evento de fama ENT. Así que nadie te cuente que mañana tú no aparezcas buscando fotos en páginas ajenas. Así que nos vemos allá en el Fue Lounge esta noche. Una invitación del Super Panita Lai, Roberto. Así que siéntate bien esta noche, no importa que esté lloviendo, vístete como quieras. Pero date cita en el Fue Lounge esta noche. Así que buenas noches.